Bien, señores, gracias por continuar con nosotros en este espacio, El Expreso RD. Una información muy importante que nos llega. Nuestro buen amigo y colega Aneudis Martich nos envía una nota y dice que el diputado Julito Fulcar hizo un llamado a las autoridades competentes para que no permita que ningún negocio de expendio de bebidas alcohólicas permanezca abierto durante el horario del toque de queda. El congresista Vanilejo, quien es el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados y representantes de este partido por la provincia de Peravia, manifestó que las autoridades tienen que ser drásticas con esos negocios que violan el toque de queda dispuesto por el gobierno para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Fulcar, a quien llaman en la provincia de Peravia el diputado de la dignidad, indicó que ha escuchado con suma atención las quejas de ciudadanos de la provincia en torno a esas violaciones constantes del toque de queda y el ruido que producen. De manera que saludamos esta información del diputado Julito Fulcar, porque ciertamente muchos sectores están violando el toque de queda, produciendo ruidos en diferentes puntos del país.